Regresamos con las noticias. El abogado Oscar Tascón Abadía se presenta a esta hora ante la Registraduría del Estado Civil en Búgala Grande, para así inscribir su candidatura a la Alcaldía de ese municipio por el Partido Polo Democrático, apoyado además por Colombia Humana y Unión Patriótica. Hola Cate, yo a esta hora los saludo desde la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Búgala Grande. A esta hora me acompaña el candidato a la Alcaldía de este municipio por el Polo Democrático y apoyado además por Colombia Humana y Unión Patriótica, Oscar Tascón Abadía. Él es el candidato único de este partido, de este movimiento, a la Alcaldía de este municipio. ¿Por qué decidió usted inscribirse y postular su nombre a la Alcaldía del municipio de Búgala Grande? Eso amerita la aprobación de un trabajo predeterminado de hace más de dos años. Y pues alrededor de la Asamblea Municipal y mirando el trabajo realizado en este tiempo, entonces se determina que por elección que yo sea el candidato de la coalición y del Polo Alternativo Democrático. Es una gran responsabilidad, un gran reto que usted tiene con los habitantes de esta población del centro del Bache. Lógicamente y para mí como primera vez que estoy en estos jardines electorales, pues es una gran responsabilidad que me lleva a estar del lado de la comunidad y todos los ideales que siempre he tenido, pues es una oportunidad para ponerlos en práctica en representación de todo un pueblo. Usted es un líder social y es un apasionado por las causas sociales. ¿Usted es consciente de las peticiones y las necesidades de las comunidades en este municipio? Bueno, esas necesidades que tiene la comunidad de Bogotá Grande están plasmadas en el plan de gobierno y de hecho se ha tenido en cuenta en el trabajo realizado que es lo que la comunidad exige, que quiere y no es lo que quiera el candidato, sino lo que la comunidad nos ha expresado y por eso se plasma en el plan de gobierno. ¿Cuáles son los dos pilares de su plan de gobierno? ¿La educación? ¿Salud? Principalmente una es la educación, dos, tenemos lo que es el desarrollo productivo en el municipio porque Bogotá Grande se ha quedado en ese entorno y necesitamos sacar a Bogotá Grande adelante, que de ahí se desprende la economía que nos va a permitir tener presupuesto para el resto de cosas que son necesarias como la educación, el plan básico de salud, la interconexión de las vías terciarias aquí en el municipio para que pueda haber un real desarrollo de la economía y prosperidad para Bogotá Grande. Usted hablaba que derrotando la corrupción puede haber inversión. Exactamente, ese es uno de los fuertes de la campaña y tomando en cuenta que la gente, la manifestación misma está cansada y que volarán del presupuesto municipal, se ha dilapidado y por ende no muestra infraestructura, no muestra bienestar, colegios, escuelas, hospitales, vías, mal estado y creemos que no habiendo corrupción hay presupuesto y eso nos permite nosotros mínimamente ir avanzando en el mejoramiento de las condiciones en estos sectores que son tan apetecidos para muchos políticos pero para la comunidad ha sido desastroso porque no tienen acceso a educación, a salud en las condiciones dignas que merece toda una persona, niños y niñas de nuestro municipio. Candidato, gracias por estar en CNC Noticias. A ustedes muchas gracias. Eran las declaraciones entonces de Oscar Tascón Abadía, candidato a la alcaldía del municipio de Buagra Grande por el partido Polo Democrático, Movimiento de Colombia Humana y la Unión Patriótica. Es toda la información entonces, Caterina, que yo le entrego a esta hora. Continúe usted con más información en CNC Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!